Bueno, necesito contacto visual. No, no conmigo, con María, por favor. Bien. Imaginaos que... que es por la mañana. La mañana siguiente, después de haber intimado por primera vez. Pensad en cosas picantes. Sí, eso es. Pensad en lo que se siente al tocar al otro. Eso es. Gabriel, esfuérzate un poco más. Tócala, que se vea la química. Bien.